La Sociedad de Médicas Especializadas paralizará simultáneamente todos los hospitales públicos y todas las ARS a nivel nacional. O sea, tanto las consultas públicas como las privadas serán paralizadas. El Colegio Medio Dominicano y la Sociedad de Médicas Especializadas anunciamos las paralizaciones simultáneas de todos los hospitales públicos del país y de todas las ARS a nivel nacional por 48 horas los días miércoles 6 y 9 y 7 del próximo mes de octubre. El paro incluye las consultas y las cirugías electivas de todos los centros públicos y privados. Solo se van a sentir las emergencias de los pacientes en estado crítico. Esta actitud es como consecuencia de la forma en que el Ministro de Trabajo ha tratado el tema de las luchas de la ARS que desde hace 5 meses llevamos a cabo. Aunado a la actitud de la Superintendencia de Salud y Riego Laboral de Sintarril que le introduce elementos en el acuerdo que boicotea y pide resolver el conflicto. Cabe destacar que hace más de un mes el Colegio Medio Dominicano y las sociedades médicas especializadas aceptamos la propuesta económica que nos planteó el Ministro de Salud, el Ministro de Trabajo y la Sintarril pero que a pesar de esta actitud de elasticidad nuestra del Colegio y de las sociedades médicas especializadas en aceptar la propuesta económica el Ministerio de Trabajo y la Sintarril mantienen estancadas las firmas del acuerdo todos los días aplican una nueva táctica dilatoria y le decimos al Ministro de Trabajo y a la Sintarril que el Colegio Medio Dominicano y las sociedades médicas especializadas no somos tan límites y que sabemos que ellos están jugando al tiempo a la táctica dilatoria, una táctica ya desgastada. A este problema se agregan las continuas cancelaciones de médicos que estamos mostrando en el presente documento aquí hay ocho médicos que en el día de la red COVID en el día de antes de ayer, hace dos días canceló el Ministerio de Salud Pública incluyendo una colega embarazada de 28 semanas de gestación.